En el resto de los grupos de luchadores, el señor Mastrindal, la directora de la Comunidad, la primera reunión de los últimos tres años, la representación de la Comunidad de la Ciudad de la Ciudad de los Santos, el señor Mastrindal, señor Miguel Caballero, señor Miguel Caballero, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!